Mi nombre es Magali de Rocío Pechchuk de la comunidad de Xpichil del grupo Lolchuy. Lolchuy significa flor del bordado. Entonces este grupo está integrado por 30 personas, entre ellos niños de 8 a 10 años y también jóvenes y adultos mayores. Las artesanías que nosotros elaboramos más de 40 años son los cipiles, son las blusas, cinturones, rebosos, ternos, trajes de gala, trajes típicos, entre otros. Y lo que actualmente ahora nos afecta con lo de la pandemia, innovamos lo que es el cubrebocas artesanal, que son plasmadas en ellas, bordados en grecas mayas, las cuales constan de tres capas. El cubrebocas, la primera capa es el telalino, la segunda el filtro quirúrgico y por tercera otra telalino para protegernos más de esta pandemia. Lolchuy utiliza los que son técnicas de bordado, son como 8, las cuales son cujuntzit, cacatzit, cintachuy, culpachchuy, upachcam, bordado a máquina. Actualmente en Lolchuy esta tradición va de generación en generación. Llevamos 40 años, empezamos desde mi tatara tatara abuela hasta la actualidad. Nosotros lo invocamos y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros primos, a toda nuestra generación, porque esa es una herencia familiar que nosotros no debemos permitir que se nos acabe para que en un futuro también ellos sean orgullosos de nuestras raíces, de nuestra cultura y de nuestra identidad de lo que son los bordados en grecas mayas.